Yo quiero ver, como tu cuerpo me provoca, niña, llévame contigo antes de que salga esto. Quiero sentir, como tu beso me descontrola, niña, llévame contigo, no pierda tu tiempo. Yo quiero ver, como tu cuerpo me provoca, niña, llévame contigo antes de que salga esto. Quiero sentir, como tu beso me descontrola, niña, llévame contigo, no pierda tu tiempo. Venera, provócame y tócame, devórame, abre tuyo y castígame, perréame sin miedo y siénteme. Suéltate antes que salga el amanecer, que cuando salga eso nos vamos para un hotel. Te descontrola y el mediodía nos vamos a comer, y en la piscina voy a acusar y te voy a morir. Porque eres mía, yo te voy a ser mi mujer. Quiero ver, como tu cuerpo me provoca, niña, llévame contigo antes de que salga esto. Quiero sentir, como tu beso me descontrola, niña, llévame contigo, no pierda tu tiempo. Quiero ver, como tu cuerpo me provoca, niña, llévame contigo antes de que salga esto. Quiero sentir, como tu beso me descontrola, niña, llévame contigo, no pierda tu tiempo. Por eso te llevé, porque eres mi preciosa nena, y esto no para, porque siempre te voy a dar candela. Desde la cama hasta el baño, tú serás mi fiera, así que vente conmigo, nena. Por eso te llevé, porque eres mi preciosa nena, y esto no para, porque siempre te voy a dar candela. Desde la cama hasta el baño, tú serás mi fiera, así que vente conmigo, nena. Quiero ver, como tu cuerpo me provoca, niña, llévame contigo antes de que salga esto. Quiero sentir, como tu beso me descontrola, niña, llévame contigo, no pierda tu tiempo. Quiero ver, como tu cuerpo me provoca, niña, llévame contigo antes de que salga esto. Quiero sentir, como tu beso me descontrola, niña, llévame contigo, no pierda tu tiempo. Me vuelvo loco si eso pudiera pasar, de la forma en que tu cuerpo yo pueda besar. Imaginando que esto fuese una realidad, pensando que tú seas mía, yo soy tuyo, ma. Así que vente mami, pégate y echa pa' acá, lo que yo tengo es tuyo y juro que te va a gustar. Te va a encantar y te va a enchular, vente mami chula, vamos a hacerle una realidad. Yo, 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 rastre gringo, luna como sin checa.